Melanie Olivares encabezará el reparto de la undécima temporada de Amar es para siempre, que se estrenará en septiembre. Como suele ser habitual, Amar es para siempre prepara ya su nueva temporada para su estreno el próximo mes de septiembre. La undécima temporada contará con nuevos fichajes y entre ellos destacará Melanie Olivares. Así, según avanza Yotele, la actriz será uno de los fichajes principales de la serie producida por Diagonal Televisión. Por el momento, se desconocen detalles del papel que interpretará Melanie Olivares en Amar es para siempre. Lo que está claro es que será una de las protagonistas de las nuevas tramas. Cada año, el serial de Antena 3 renueva a su reparto combinando así las nuevas caras con otras ya consolidadas como es el caso de Manu Vaqueiro, Izziar Miranda o José Antonio Sayagues, que se mantienen en el elenco desde Amar en tiempos revueltos en TV. De este modo, Amar es para siempre continuará en las sobremesas de Antena 3 la próxima temporada pese a los rumores de que Sonsole Sonega podría aterrizar en su franja horaria con un nuevo programa contra Sálvame. Así, la serie de Diagonal Televisión seguirá acompañando a los espectadores a partir de las 16 y 30 horas con su temporada 11. Cabe recordar que Amar es para siempre es actualmente la serie diaria española más vista de la televisión con un 12,3% de media, y más de 1,2 millones de espectadores. Unas cifras que hacen que la serie siga colándose en el top 10 de las series más vistas de la televisión, superando a muchas de Prime Time como Cuéntame, que alcanzó 1. 185.000 personas, y 9,1% de ser. Melanie vuelve a la ficción tras Madres. Amor y vida con Amar es para siempre. Melanie Olivares regresa a la televisión después de que en los últimos años formara parte del reparto de Madres. Amor y vida en su tercera temporada, y de la reina del pueblo en A3 Player Premium. En su currículum figuran otras ficciones como Bajo sospecha, La embajada y Pérdida. Pero sin duda, el papel que le lanzó a la fama fue el de Paz en Aida. También hemos podido verla en otra faceta como concursante de Masterchef Celebrity, y como invitada en varias ocasiones de Shabbat Deluxe. ¡Suscríbete al canal!